La Alcaldía de Calarca, a través de la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial, viene adelantando una serie de tareas de señalización vial con las que se espera realizar la demarcación de 4.500 metros lineales de señales horizontales en todo el municipio. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad y Seguridad Vial, viene adelantando tareas de señalización vial a través de demarcación de 4.500 metros lineales de señales horizontales en todo el municipio, iniciando acá en el área urbana, seguidamente en los corregimientos. ¿Con qué fin se hace esta demarcación? La Alcaldía Municipal, desde que empezamos, hemos logrado disminuir la accidentalidad, los índices de accidentalidad, gracias a toda esta señalización y gracias a las campañas educativas que se desarrollan cada año. Hasta la fecha se han remarcado las señales de tránsito de las carreras 23, 24 y 25, desde la calle 42 hasta la 34, la carrera 23 entre calles 32 y 35 y sectores aledaños a los colegios Segundo, NAO y Antonio Nariño. Durante los próximos días seguirán llevándose a cabo labores de señalización vial en Calarcao.